Le presento esta historia que se ha vuelto viral en redes sociales. Ya sabe que en este medio, cuando vemos asuntos de índole viral que ocurren aquí en Puebla, buscamos hasta que encontramos. Seguramente vio la historia de este chico, un adolescente poblano, que compra un carro por internet, carro que por cierto le entregan por paquetería, un carrito eléctrico, obviamente chino. Y bueno, se vuelve la sensación en redes sociales, se vuelve todo un influencer este chico en redes, en cuestión de unos cuantos días. Pero ¿qué hay detrás de toda esta historia, mi compañero? Manuel Herrera fue a buscar al joven dueño del vehículo y fue a probar, de paso también, el auto. Vea lo que encontró. Aguas con lo que pides por internet porque a veces no es lo que parece. Josué y su familia compraron este coche en línea. Y cuando les llegó, se dieron cuenta que era un poquito diminuto. Esta familia compró este vehículo por internet, con la intención de utilizarlo para distancias cortas. Vieron que estaba de oferta y decidieron que era buena opción. Así que no lo pensaron dos veces. Íbamos a buscar en internet. Fue cuando nos salió el gran Kiwo. Realmente estaba en Hot Sale. Nos salió en $90,000. Comento que fue en Hot Sale. Realmente me parece que anda por ahí de los $100,000 cerrados. ¡Ofertón! ¡Ofertón! $90,000 pesos que por supuesto no los vale un vehículo tan limitado como este. Y ahorita te hablo de sus funciones y elementos. Pero antes te cuento el giro que dio la historia. A pesar de ser un coche nada funcional, sí es un vehículo muy pero muy llamativo. Todo mundo le toma fotos. Se volvió el coche más famoso de Puebla. A Josué le valió millones de vistas y seguidores en TikTok. No hay mal que por bien no venga. Nos dimos cuenta que el carrito llamó muchísimo la atención. Entonces dije, pues voy a subir un TikTok. Lo llevamos, bueno, en el trayecto de allá para acá, lo empezamos a grabar. Lo subimos a TikTok y se hizo súper, súper viral. Entonces realmente fue algo que yo no creí. Y bueno, es algo que me tiene súper, súper sorprendido. Y los kilómetros que maneje así es para cortas distancias, pero te saca de muchos apuros. Ya hasta nombre le puso a su cochecito. Se llama El Zapatito. Está su botón de encendido y apagado, como un carro normal. Y al lado tiene un botón donde lo puedes pasar si quieres ir hacia adelante, si quieres ponerlo en neutro o si lo quieres poner en reversa. Estas son las luces, las luces normales. También estas son luces, faros de niebla me parece que son. O sea, tiene largas. Ándale. Para que te lo lleves a Veracruz, ¿no? Justamente a Acapulco. Oye, ¿me das chance de darme las tres? Claro, claro. Adelante, adelante. Tiene reversa. La reversa tiene cámara para que te estaciones, para que estaciones este trailer, por si alguien no puede estacionarlo. Bueno, tiene, tiene la cámara y ya nada más aquí lo pones en D para avanzar. Pero no esperes mucho de este vehículo. No tiene cinturón de seguridad, te subes y se siente como un carrito de golf. A eso sí, tiene hasta Bluetooth. La verdad es que no es nada rápido. Vamos a 10 kilómetros por hora y siento que ya se está forzando la marcha. Tiene espacio para tres personas. Aquí atrás va mi compañero Antonio Pineda grabando. Tiene sus amenidades. Puedes poner tu música así. Aunque no lo crean, tiene quemacocos. Y pues está chistoso como para jugar. Como te decía, funcional, funcional, pues no es. Pero tiene algo que ningún otro vehículo tiene. Es tan chiquito que es muy llamativo. Y para Josué, eso es más que suficiente. O sea, es como un mototaxi fifí. Es un mototaxi fifí justamente. Y bueno, el tamaño pues es súper, súper sorprendente. Pero realmente no me quejo. O sea, realmente estoy muy agradecido de que este carrito haya llegado a mi vida. Si me preguntan si yo gastaría 90 mil pesos por comprarme esto, pues por supuesto que no. Pero a ver, Josué tiene el dinero. Bueno, tenía el dinero. Y porque quiere y porque puede, se lo compró. Y es feliz con su cochecito. Al final de cuentas, además, está ganando fama con el mentado. Con imágenes de Antonio Pineda, Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla.